¿Cómo está el equipo? ¿Cómo empezaron las prácticas de ayer, justamente de hoy? De cara a estos 15 días que tiene, pero ya pensando en el Clásico, ¿no? Bien, buen día. Creo que el equipo va de menor a mayor. Creo que hicimos dos buenas primeras fechas de local. Después fuimos a jugar de visitante contra un gran rival como Vélez. No salieron las cosas como nosotros queríamos. Y después sabíamos que de local no podemos dejar puntos. Y creo que el otro día nos fuimos contundentes y nos llevamos una buena victoria. ¿Ya van captando la idea de Kudelka, de esa presión alta, de esa intensidad, de esas transiciones rápidas que tiene el técnico de defensa-ataque? Sí, yo creo que a medida que vayan pasando los partidos, vamos a ir afianzándonos un poco más. Pero bueno, yo creo que se vio la idea en estos cuatro partidos y lo importante es que en tres pudimos ganar. De lo personal, ¿cómo te vas sintiendo? ¿Estás teniendo minutos de juego? ¿Qué te dice el técnico? Bien, creo que para un jugador es fundamental tener minutos. Y bueno, más en mi caso que no venía teniendo muchos. Trato de aprovecharlos, de estar al 100% siempre, de entrenarme para cuando el técnico lo decía estar en la cancha y si no, estar del lado afuera y acompañar a mis compañeros. Bueno, más allá de, bueno, son 15 días, es largo el camino, pero ya se va palpitando el clásico, ya estuvieron hablando de lo que puede llegar a ser el partido. Sí, yo creo que el clásico ya se va sintiendo de por sí, aunque falten dos semanas, lo vamos sintiendo, sabemos lo que jugamos, sabemos la clase de partidos que son estos, pero bueno, tenemos que tomarlo con la responsabilidad que tomamos todos los partidos. Se va a sentir seguramente la falta de Mauro Formica, ese jugador distinto que le da el cambio de ritmo al juego de Newells, sobre todo de mitad de cancha para arriba. Seguro, seguro. El Gato es un jugador fundamental para nosotros dentro y fuera de la cancha, es un emblema tanto como Maxi. Bueno, lamentablemente se lesionó, esperemos que regalarle un triunfo para él. Bueno, ya siguiendo hablando obviamente del clásico, esa obligación que tiene Newells de ganarlo, en seis años ganó solo uno, el resto los ganó todo central, ¿cree que está más obligado Newells por esta diferencia que lleva el Canalla? No, yo creo que obligado estamos siempre cuando nos ponemos la camiseta de Newells. Creo que representamos a una gran institución, que no estamos pasando un buen momento ya sea por la sumatoria de puntos, entonces la obligación la tenemos siempre cuando nos ponemos la camiseta de Newells. Creo que es dejar la institución lo más arriba posible. Y además, bueno, hablando de locales va muy bien, Newell prácticamente es imparable, es como un castillo, se ha armado un castillo Newell dentro del coloso del parque, pero sale afuera y es como que se ve algo diferente, algo que no gusta en el hincha. Ustedes lo han hablado, se han fijado, porque pasó con Kudelka, pero no solo con Kudelka, sino también ha pasado con el resto de los técnicos que han pasado con Newells. Sí, pero yo creo que recién hemos jugado una fecha de visitante, hemos jugado contra un gran rival que es Vélez, pero como decís, nosotros tenemos un fuerte de local, tenemos que afianzarnos de local y hacer lo mismo de visitante. Jugar de local y jugar de visitante de la misma manera para sacar la mayor cantidad de puntos. ¿Tenés esas ganas de ya llegar el domingo y ser el reemplazante, intentar dentro de la cancha, ser el reemplazante del gato y jugar el clásico? Sí, todos queremos jugar el clásico. Creo que de todo lo que estamos en el plantel, si vos le preguntás a uno por uno, todos queremos jugar el clásico. Pero bueno, hay que prepararse en la semana, estar al 100% todos, para cuando el técnico decida estar preparado.